Españoles, los guacheras, han vuelto. Tontunas e idioteces, por Dios, esta escoria, que los grises paren esta barbaridad, un canal de YouTube, un disco nuevo, letras basura, que caña, y bailes sin conocimiento, beben vino barato. Coca-Cola, se ponen como futre, aporrean instrumentos como si fueran ristras de ajos. Una zal estaba, yo a cada uno. Verás como se les iba la tontuna. Todo el día al sol, sudando. Lo siguiente, ¿qué será? ¿Los comunistas gobernando en España? Bueno, me voy a hacer un pelotazo, que se me quite el disgusto. Agur.